Enrique Capriles, ex candidato a la presidencia de Venezuela, aseguró el miércoles a AFP que aún no ha decidido si participará en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Hemos decidido porque no es suficiente, no es suficiente haber el nombramiento del CNE, no es suficiente, faltan muchas otras cosas. Para poder ir a elecciones necesitas candidatos, no pueden haber candidatos inhabilitados, no pueden haber presos, no pueden estar secuestrados los partidos políticos, o sea, la elección no es solo un voto. Las regionales fueron convocadas por una nueva directiva del CNE nombrada por el Congreso, con tres de cinco rectores vinculados al chavismo y dos a la oposición. Venezuela elegirá gobernadores y alcaldes. Serán los primeros comicios tras el boicot de los principales partidos de oposición a las elecciones legislativas de 2020 en las que el chavismo retomó el Parlamento. Hay que concretar la observación internacional, si algo aprovecharía yo es que estamos pidiendo que haya observación internacional. No por el tipo de, o sea, no porque es una elección regional alcalde, no, no, es porque puede ser la vuelta del gran país a un proceso electoral. Capriles emitió también un comunicado en el que daba su apoyo a la propuesta de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países de reanudar negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro con observación internacional a cambio del levantamiento progresivo de sanciones contra el país. Maduro dijo estar dispuesto a hablar sin referirse a la propuesta de nuevos comicios presidenciales. Maduro dijo que la propuesta de Juan Guaidó,